Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señoras y señores listos y preparados Porque en este preciso momento Presentamos a los que están Zaperoco Y en los vientos En el saltopón el señor Pedrito Azabache En los tromones el señor Diego Yanal Ricardo Castillo En la trompeta el señor Joao Muñiz En el baby bass el señor Alberto Urquiaga En el piano el señor Harold Guidú En el cuatro el señor Carlito García En la percusión En el rojo el señor Ángel Seminario En los timales el señor Relicidiva En las cocas el señor Kevin Moncada Y la noche de salsa empieza aquí con Zaperoco ¡Una bulla! Director general el señor Johnny Peña Juan Carlos Paz Animador oficial de Zaperoco Este es el barrio Que ha visto mi crecimiento Donde he puesto el sentimiento Por los seres que más quiero Donde transitan Ilusiones y amoríos Donde he resguardado el frío De todo aquel que lo habita Este es mi barrio Que habita el fin de semana Y todos buscan con ganas Donde se armará la rumba Donde no faltan Ilusiones títulos Realidad que el pueblo acepta Para calmar su agonía Y este es mi barrio Sí señor Y así lo quiero De aquí marcharme no puedo Porque aquí tengo mi vida He visto lágrimas y risas He visto lucha y desespero Malda y bondad he visto en él Y así lo quiero He visto lágrimas y risas He visto lucha y desespero Malda y bondad he visto en él Y así lo quiero Y este es mi barrio Y así lo quiero Y así lo quiero De aquí marcharme no puedo Porque aquí tengo mi vida He visto lágrimas y risas He visto lucha y desespero Malda y bondad he visto en él Y así lo quiero He visto lágrimas y risas He visto lágrimas y risas He visto lucha y desespero Malda y bondad he visto en él Y así lo quiero ¿Dónde están los alceros esta noche? Los alceros Llegó 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 Desde mi barrio De ruta, pasión y vida Donde nos falta un ceviche Y un buen juego El casino en la esquina Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Y anoche yo me enteré Que chisme de la vecina Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Oye de que yo ni ayer se fue Con la hija de Carmelina Fina Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Barrio, barrio donde yo nací Barrio donde el tiempo yo viví Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Barrio querido Para ti esta canción Y mi gente el callado Chimpú Desde mi barrio De ruta, pasión y vida Desde mi barrio De ruta, pasión y vida Son rayos y pena Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Este es mi barrio De ruta, pasión y vida Y llegó La resistencia Salsera del callao Samerongo Dale, dale Más a donde que A fin, a fin, a fin A fin, a fin Carajito Desde mi barrio Barrio donde yo nací Desde mi barrio Onde, donde tuve el tiempo En donde viví Este es mi barrio Oiga, donde, ay, donde nací Crecí Este es mi barrio Barrio, 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 barrio Barrio querido Este es mi barrio Recuerdo añoranzas Del tiempo de lo vivido Este es mi barrio Barrio, mi querido barrio Oiga, donde, ay, donde